No sé ni qué es esto, pero póngame esa intro. Muy bien, aquí estamos. Primero, pues, a descargarlo. Así es toda la historia de Gorilla Plasta Ciudad Alboroto en 10 minutos. Estaba en una prisión de changos, y como bien tranquilo, hasta que uno escapó, agarró al guardia, y ahhh... Sí, esas animaciones están por montones acá. Nuestra misión es sacar a los otros changos de su jaula, e irlos reclutando como si de Rosno-Luz se tratara. Algunos guardias te empezarán a perseguir, y hay que golpearlos. Ya después de golpear a todos los guardias, toca el siguiente nivel, en el cual ahora puedes explorar otra área. De la prisión, y adivinen qué. Adivinen qué hay que hacer. Claro, escapar con llaves mientras golpeas guardias. Más tarde, finalmente sales de la prisión, pero pues ahora los guardias tienen pistolas. Pero qué crees, yo también, porque golpeaste ya a un guardia. Nada en este juego tiene sentido. Y hasta ahí lo dejé porque me aburrí, me cansé y pues no me iba a pasar todo el juego, obviamente. Le pongo 10 de 10, sí, toca la opinión personal, le puse 10 de 10, aunque aquí se han puesto ya. Está bien, 5 de 5. No, ya en serio, es un juego chistoso, está chistoso en el juego. Pero, obviamente, fue lo peor que se creó en Unity y lo peor que salió, y luego el título no nos ayuda. Se llama algo de Gorilla Attack, algo en 2019. Pero pues, ¿por qué en español se llama Gorilla... cómo se llama? Gorilla Attack ataca prisión o algo así. No. Gorilla aplasta ciudad. Al Goroto. Buen título de traductor. Bueno. Está ahí el video de ahorita. Estoy creando otro video. Luego pues, hago este video corto, por lo mientras, mientras sale el otro. Para cumplir con el video de esta semana. El video de cada semana. Jeje. Bueno. Hasta la próxima, no. Les otro saludo, joder. Ya. Ya se queda. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.